Andorina tina Esta es la historia de una andorina que llevó a la compostera con su familia. Esta es la historia de una andorina que llevó a la compostera con su familia. Las ondas campas y el ovejo de noche obligaron a las andorinas a buscar un trincocho. Miraron o lonche, revisaron un arboredo, boaron a ciña para llegar primero. Miraron o lonche, revisaron un arboredo, boaron a ciña para llegar primero. Miraron o lonche, llegaron un teiro, era un barrio del Másica, menudo descubrimiento. Miraron o lonche, llegaron un parque hermoso, una escuela de música, un colegio maravilloso. Trinando orina, pedullo y su papás, matellado do cole a su nido colocar. Cada día que pasaba, todo se quería acercar a los nenos de nenas, a los apóstolos que estaban, a los parques de su hogar. Una mañana, pasó un barrio, los dedos en heredas. Cuando habíron, cuando habíron, chérense muy contentos. Desde aquel día, a hora de recreo, estaba Trinando o pato esperando por los nenos. Trinando o pato esperando por los nenos. Abaixo, el pato esperando por los nenos. A los nenos se puso contentos. Un día un pasariño no apareció. Os nenos, e nenas, muy tristes, llamaron por él. Trinando o pato esperando por los nenos. Trina, decía adeus. Mirado cada oceo, estaba a chover encima de una nube. Trina, ¿qué piensas? Adeus. ¡Adeus! 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 La primavera volveremos a verlo. Vansi, vansias andorínas, bóan, bóan sem pará. La frókúra doutras terras, maísa, roga, 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 mann. Todas juntas pellecínas, todas juntas er að mann. Súrgan feros de colores, andorínas de cristal. Adiós. 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 Adiós.